Bienvenidos chicos una vez más a esta nueva entrega para el canal de Tenochart en español El día de hoy aprovechando de que ya salió de manera oficial la versión de iOS 15 Te queremos mostrar la manera más fácil de cómo respaldar tus datos de WhatsApp Antes de que actualices para que no pierdas ninguna de tu información Así que comenzamos con el video Bien, acaba de salir de manera oficial la versión de iOS 15.0 Para los iPhone 6 y S en adelante Lo que significa que está muy reciente y que puede dar algunos errores al actualizar Incluso hay dispositivos en la cual no aparece esta actualización y debemos hacerlo de manera forzada Es por eso que el día de hoy vamos a aprender a cómo respaldar tus datos de WhatsApp de manera segura Para que no lo pierdas Existen tres formas de poder hacer una copia de seguridad de WhatsApp en un dispositivo iOS La primera es bastante fácil y sencilla siempre y cuando nuestra copia de seguridad no supere los 2 GB de almacenamiento Para eso vamos a ir a la aplicación de WhatsApp Y una vez estando en ella vamos a ir a la parte de configuración Luego de que estemos en la parte de configuración vamos a irnos a la sección que dice chat Una vez estando aquí vamos a ubicar la parte que dice copia de seguridad Y vamos a hacer una copia de seguridad en la nube de iCloud En caso de que queramos incluir los videos pues simplemente encendemos este apartado Si pueden notar mi copia de seguridad no supera los 2 GB Es decir que puedo hacer una copia de seguridad bastante fácil en la nube de iCloud En caso de que su copia de seguridad supere este almacenamiento deberán comprar espacio en iCloud La siguiente manera de poder realizar una copia de seguridad es utilizando tu PC y abriendo tu programa de iTunes Aquí tendrás que conectar tu dispositivo iOS a través del cable USB Una vez conectado vas a ver estas opciones indicándote de que si quieres realizar una copia de seguridad Tienes la opción de realizarla en iCloud y también en este equipo Dependiendo de cual sea tu necesidad pues vas a marcar iCloud o este equipo En este caso marcaríamos la opción este equipo y simplemente daríamos en la opción realizar copia ahora La desventaja de este método es que para poder restaurar esta copia de seguridad en nuestro dispositivo Tendremos que restaurarlo de fábrica Y no obstante tendremos también que estar en la misma versión de iOS en la que hicimos la copia de seguridad Lo que significa que si hicimos la copia de seguridad estando en iOS 15.0 Y luego actualizamos a iOS 15.1 pues no podremos restaurar la copia de seguridad Ya que las versiones de iOS son totalmente diferentes La manera más conveniente de realizar una copia de seguridad de WhatsApp para luego restaurarla en tu dispositivo Es descargando el software de iCloud Phone transferencia de WhatsApp de la empresa de TenorChar Tendrás los enlaces de la página oficial en la descripción de este video Una vez estando aquí vamos a darle la parte que dice descargar gratis si estás utilizando un sistema operativo Windows De lo contrario si estás utilizando un sistema operativo Mac Pues puedes hacer clic por acá y descargar la versión que es para Mac Una vez se haya descargado el instalador deberás instalarlo en tu PC No te preocupes la instalación es bastante fácil Con simplemente hacer doble clic darle en siguiente, siguiente y listo Ya tendrías el software instalado en tu PC Luego de haberlo instalado y ejecutar el programa nos aparecerá esta pantalla Donde podremos ver las diferentes aplicaciones que soporta el software de iCloud Phone transferencia de WhatsApp Para este caso vamos a utilizar la aplicación de WhatsApp Messenger Una vez estando en esta pantalla vamos a ver las tres opciones que tenemos en el menú izquierdo La primera transferencia de WhatsApp La segunda copia de seguridad Y por último ver y restaurar Claramente lo que queremos hacer es una copia de seguridad y nos situamos en la segunda opción Aquí nos está indicando que conectemos el dispositivo a través del cable USB Luego de haberlo conectado nuestra PC procede a reconocerlo Si se fijan tenemos un iPhone 8 Plus conectado Le damos en realizar copia ahora Y de esta manera tan sencilla se empezaría a realizar la copia de seguridad de los datos de WhatsApp Claramente este paso se va a demorar dependiendo del volumen que ocupe su copia de seguridad En este caso como vimos anteriormente esta copia de seguridad ocupa 1.69 GB Lo que se tardaría aproximadamente de 10 a 15 minutos Vamos a pausar el video y regresamos cuando ya tengamos la copia de seguridad realizada Bien chicos una vez se haya realizado la copia de seguridad Nos va a dejar un mensaje así como ese que tenemos en pantalla Indicándonos de que la copia de seguridad ha sido realizada con éxito Una vez hecho esto para encontrar nuestras copias de seguridad vamos a ir a la parte que dice ver y restaurar Aquí vamos a poder encontrar las copias de seguridad que hemos hecho recientemente Por ejemplo estas dos copias de seguridad son las que hemos hecho recientemente Aquí está la que acabamos de hacer que dice iPhone de Jesús Con simplemente seleccionarla tendríamos las siguientes opciones Restaurar a un dispositivo iOS Restaurar a un dispositivo Android Ver lo que contiene esta copia de seguridad Y por último eliminarla Para restaurar esa copia de seguridad tendremos que identificar en que dispositivo la vamos a restaurar Podemos restaurarla en un dispositivo iOS o en un dispositivo Android No necesariamente tiene que ser un dispositivo iOS aunque la copia de seguridad sea extraída de un dispositivo iPhone Hacemos clic en restaurar a iOS o en restaurar a Android Y simplemente aquí nos mandaría a conectar nuestro dispositivo para proceder con la restauración de la copia de seguridad Por motivos de tiempo tendremos que dejar el video hasta aquí Si quieres ver todo el proceso de como restaurar las copias de seguridad Te invito a que eches un vistazo a los videos que tenemos acá en el canal Por el día de hoy esto ha sido todo Cuéntanos en los comentarios que tal te ha parecido el video Cuéntanos también tu experiencia con el software Te estaremos leyendo Recuerda que los enlaces los vas a tener en la descripción de este video Suscríbete a este canal para que no te pierdas nuestro contenido Y sobre todo activa la campanita de notificaciones Hasta una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!